para mí es un gusto recibir a todos aquellos que se suman en el podcast de ideas de negocios dejen sus comentarios también a quienes nos ven a través de industry tren en español este portal estadounidense bienvenidos a todos por favor dejen sus comentarios si nos están viendo a través de youtube y para todos los que están acompañándome aquí en vivo a través de las distintas redes bueno quiero presentarles a nuestra entrevistada de hoy quiero presentarles a la empresa sach y bueno recibo con muchísimo gusto a katy cerda narchi ella es directora general adjunta de sach y vamos a hablar de esta empresa que fue fundada en 2004 es pionera y una de las mejores en temas de centros de negocios y coworking los conozco muy bien y bueno te recibo con muchísimo gusto katy bienvenida ideas de negocios te saluda miguel payares estás creo que estás en mi querida katy listo disculpame cómo estás miguel muchas gracias bienvenido oye bonito inicio de semana te recibimos con mucho gusto platícanos por favor quién es la compañía en términos de datos cuántos centros de negocio tiene cuántos empleados en qué puntos de la ciudad de méxico el país se encuentran cuál es su modelo de negocio incluso si nos permitieras todavía explicar de manera muy llana sencilla que es un coworking qué es lo que hacen ustedes nosotros somos como bien dijiste al principio somos una empresa que está desde el 2004 tenemos actualmente 20 centros de negocios tenemos presencia en cuatro estados tenemos presencia en cancún en el estado de méxico en guadalajara y en la ciudad de méxico tenemos más de 120 empleados y somos pioneros en la industria somos de las primeras empresas mexicanas 100% mexicanas que empezaron con esto de centros de negocios que ahora sería más fácil explicarlo somos quienes pueden dar espacios flexibles de trabajo a cualquier empresa puede ser desde una persona física con actividad empresarial un entrepreneur un freelancer una pyme o una compañía transnacional que quiera bien mercado por ejemplo aquí en méxico perfecto entonces ustedes ofrecen principalmente digamos su core business cat y es ofrecer estos espacios de oficina conjuntos compartidos para empresas para personas exacto nosotros tenemos una de las grandes ventajas de sachs que tiene una gran variedad de productos no solamente tenemos espacios físicos como una oficina mueblada que puede ser para una persona o hasta para 20 personas o más tenemos también el servicio de coworking que son espacios que son abiertos en un lugar compartido también tenemos oficinas virtuales que una oficina virtual es aquella que te da contestación telefónica el uso de una dirección corporativa el manejo de paquetería inclusive domicilio fiscal sin que tú estés físicamente en ese espacio y también tenemos a las de juntas lo interesante a nosotros es que nuestros productos o sea dentro por ejemplo la rama de oficinas virtuales tenemos muchos diferentes productos que se van adecuando a las necesidades específicas de cada uno de nuestros prospectos y así el cliente jamás tiene que pagar adicional por algo que no va a estar ocupando interesante interesante este modelo y como dices pioneros ustedes como como enfrentaron esta crisis que todos nos impactó en 2020 pero sobre todo katy que viene para sache en temas de ubicaciones tal vez estabilidad en sus contratos o crecimientos que ven para 2021 que proyectan para los siguientes años cómo ven este negocio y cómo se está transformando no estamos en un momento muy muy importante porque con todo este cambio de formas de trabajo la implementación del trabajo híbrido la implementación del trabajo remoto tenemos una gran oportunidad y somos la solución perfecta para este tipo de cambios que hay ahora nosotros afortunadamente por el tipo de servicio al cliente por el el entendimiento al ser una pyme el entendimiento que tenemos hacia nuestros clientes que su gran mayoría son pymes pudimos arreglar con ellos algunos descuentos algunas negociaciones de su contrato durante la pandemia que es lo que me estabas preguntando en un principio entonces fuimos de las pocos y empresas dedicadas a esta industria que pudimos mantener una ocupación arriba del 64 por ciento durante la pandemia e inclusive pudimos abrir dos centros nuevos durante la pandemia cosa que muchísima gente diría bueno si está parado el tema de oficinas como es que hablan dos centros pero es que estamos totalmente confiados en que esto va a cambiar y que las las los productos y las opciones que nosotros ofrecemos son realmente una muy buena solución para la coyuntura que hay ahorita laboral queremos abrir por lo menos 10 centros en los próximos dos o tres años y estamos muy interesados en seguir creciendo hacia el norte del país hacia el sureste y bueno todavía en la ciudad de méxico hay algunos corredores donde quisiéramos ampliar donde está donde están sus ubicaciones actualmente cuáles son los costos cuáles son los tipos de servicios que ustedes ofrecen o la oferta que nos podemos encontrar al buscarlos en nosotros tenemos presencia actualmente por ejemplo en el estado de méxico tenemos en arboledas en satélite en tanepantla tenemos en interlomas en la ciudad de méxico estamos en santa fe en polanco en reforma en condesa en pedregal tenemos estamos principalmente en los corredores inmobiliarios tradicionales y también tenemos uno en puerta de hierro en guadalajara y tenemos en cancún en la ciudad de cancún con los costos y la oferta los diferentes tipos de servicio como sería bueno como sabes en este tipo de industria en este tipo de empresas nosotros podemos rentar espacios de trabajo desde una hora no podemos sentar también salas de juntas las oficinas virtuales hay un rango muy amplio que hay desde seis seiscientos cuarenta y nueve pesos al mes hasta tres mil novecientos pesos al mes en el área de coworking tenemos membresías que pueden ir desde mil pesos al mes hasta tener tu coworking fijo que el precio es de tres mil seiscientos pesos al mes y las oficinas es un poco difícil dar un precio unitario porque varían mucho dependiendo el metraje la cantidad de personas que se puedan colocar en el espacio pero si tenemos soluciones que pueden ir desde los cinco mil cuatrocientos pesos es interesante y ahora yo te preguntaría katy ser danachi directora general la junta de sach esta firma que se especializa en centros de negocios y coworking me podrías no sé si haya datos pero cuántas empresas de este tipo hay aquí o cuál es su participación de mercado y tal vez para terminar también ya me dijiste una cifra importante diez centros en los próximos dos o tres años el norte el sureste del país y ahora me gustaría preguntarte cifras de crecimiento tasas de ocupación que viene para para ustedes en los próximos años mira como te decía cuando fue el dos mil veinte nuestro punto más bajo fue en diciembre del dos mil veinte que teníamos sesenta y cuatro por ciento ocupación se pudo mantener ahorita actualmente ya estamos rebasando el setenta por ciento de ocupación en el mes de julio y nuestros planes cuando inició la pandemia nuestra ocupación era del noventa por ciento en marzo el dos mil veinte del noventa por ciento y entonces nuestra intención actualmente es poder llegar a diciembre del dos mil veintiuno con esta ocupación con la del noventa por ciento y poder estar facturando lo mismo que teníamos en marzo del dos mil veinte y si me pudiera resumir entonces la estrategia post pandemia se centrará en qué puntos en nuestro asesoría para acompañamiento a todas las personas que quieren migrar a este esquema híbrido bueno hay varias empresas que si dejaron sus espacios se fueron a su casa a trabajar y ahorita están buscando un nuevo espacio donde tener su oficina tradicional bajo el esquema que lo conocemos todos esos serían algunos de sus clientes otro de nuestros clientes son las personas que quieren empezar a experimentar este trabajo híbrido es decir tengo mi oficina base en algún lugar de la ciudad pero tengo empleados que están trabajando en su casa pero quiero empleados que puedan estar trabajando de forma remota quiero empleados que puedan tener un esquema híbrido es decir renta una oficina para 10 personas pero tengo 20 empleados porque sé que no todos van a estar yendo los 20 juntos al mismo tiempo entonces les dejo unos escritorios que puedo hacer como un pool entonces lo que nosotros estamos haciendo ahorita es poder asesorar asesorar a todas las empresas no solamente en cuanto al espacio físico sino también es preguntarles cómo interactúan sus empleados dónde viven cómo interactúan con sus clientes les ofrecer un esquema que sea ética se ha hecho en base a la combinación de varios productos es decir no solamente necesitas una oficina física sino también podrías necesitar una es una oficina virtual o un coworking y poderles ayudar en lo que se requiere estimada katy ser danachi directora general adjunta de sash creo que ustedes tienen una oferta amplia se están adaptando están dando opciones para las personas en esta nueva realidad el tema híbrido el tema de espacios y y pues interesante este estos datos en la ocupación que ustedes tienen 64% en plena pandemia bueno hablan de que están haciendo algo diferente y el objetivo de llegar a los mismos niveles por lo que entiendo para diciembre de 2021 el 90% que tenían antes de la pandemia pues creo que es un reto interesante pues muy bien amigos ustedes dónde podemos encontrar más información katy cuál es su página de internet cómo los podemos contactar si mira nuestra página es www.sash.mx ahí van a poder encontrar galerías de todas nuestras fotos de todas nuestras instalaciones de nuestras ventas ubicaciones bien exactamente dónde están ubicadas vienen todas las promociones y viene una explicación clara de todos los productos también pueden desde ahí mismo poder hasta andar una cita con nosotros y nosotros les estaremos devolviendo la llamada inmediatamente para poder asesorarlos y canalizarlos al centro que es el que más sea conveniente muchísimas gracias por estar aquí en ideas de negocios katy cerda te esperamos próximamente aquí para que nos sigas platicando cómo les fue y cómo se cumplieron estas metas que esperamos se hagan este 2021 que tengas buen inicio de semana katy hasta la próxima muchas gracias hasta luego un abrazo